Y sin embargo el de Rejón nace a la sombra de una mujer, de Manuela Carmena, en realidad. Bueno, pero para puestos un poco de menos importancia, hemos visto ya muchas alcaldesas, presidentas de la Comunidad de Madrid, ministras, por supuesto, presidentas de Congreso, pero parece que para el puesto de máxima responsabilidad todavía cuesta un poco. Y el hecho de que, también destacaría el hecho de que todas vayan con pantalones, estos son los códigos un poco de, que se dice, de seriedad entre las mujeres. En la vestimenta laboral también pasa, una mujer con un cargo de responsabilidad parece que tiene que vestir más masculina. Yo también destacaría que eso también, para mí, refleja el machismo. Deberíamos tener eso más que superado, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo contigo. Mira, yo he sido, en mi municipio,